Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente, donde vemos la seguridad de otra manera. Mi nombre es Ronald Borges y hoy traigo un tema importante, como todos los temas que tocamos acá, el tip de prevención para llevar a sus casas y a los lugares de trabajo. La mejor manera de llegar a los trabajadores y que lleven este conocimiento a sus casas y sepan contribuir en la seguridad de su familia. Entonces, antes de pensar, les quiero decir algo, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y no olviden darle like, darle a la campanita y compartir el video para llegar a más, a más, a más audiencia. Entonces muchachos, el tema que les traigo hoy es el de cuántas clases de fuego hay, ¿sí? Ya hablamos en un video anterior sobre cómo vamos a combatir los métodos de extinción de incendios y esta vez les traigo las clases de fuego y los tipos de extintores. Entonces, las clases de fuego, ¿cuántas clases de fuego hay? Las más comunes son las fuego clase A, fuego clase B y fuego clase C. El fuego clase A es aquel que se genera por papel, madera, tela, todo lo que sea cartón, todo lo que sea sólido, ¿sí? Que se esté quemando, genera el fuego clase A. El fuego clase B es aquel que se genera por líquidos combustibles, como la gasolina, como la CPM, como el petróleo, ¿sí? Y estos fuegos son los que llamamos fuego clase B. El fuego clase C es aquel que se genera por los aparatos eléctricos, todo lo que tenga que ver con electricidad y que cause una ignición, que cause una chispa, un fuego, es denominado fuego clase C. Pero para controlar estos tipos de fuego, ¿sí? Necesito unos extintores específicos para las distintas clases de fuego. Sí, hay unos extintores que los vemos a muy, muy... En todas las partes podemos encontrar los multipropósitos, que son aquellos extintores de color amarillo, que sirven para los tres tipos de fuego. Fuego clase A, fuego clase B y fuego clase C. Pero específicamente, si vamos a apagar un fuego clase C con un extintor multipropósito, vamos a estar... Sí vamos a controlar el fuego, pero vamos a dañar los equipos eléctricos. Entonces ya les voy a explicar más adelante cuál es el tipo de extintor específico para el fuego clase C. Pero entonces estamos hablando que el extintor ABC es utilizado muy a diario y es específico para materiales sólidos, ¿sí? Como papel, madera, cartón, tela. Allí podemos utilizar el extintor multipropósito. ¿Qué otra clase de extintor podemos encontrar? El extintor BC. El extintor BC tiene un color rojo, ¿sí? El cilindro es de color rojo y sirve, como lo dije, como dije su nombre, para fuego clase B y fuego clase C. ¿Sí? Para esos dos tipos de fuego específicamente. Los extintores de CO2 son los específicos y son los que hay que utilizar para los equipos eléctricos, ¿sí? Para las partes eléctricas. ¿Por qué? Porque su agente extintor es un gas, ¿sí? Y no es como el BC y el ABC que su agente extintor es un polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio que lo que hace es que forma una capa. Cuando él apaga el fuego, forma una capa y esa capa, ¿qué va a hacer con las partes eléctricas? Puede corroer las partes eléctricas y termina dañando el equipo, ¿sí? Por las partes de... Termina dañando el equipo por la sulfatación que se hace en las partes eléctricas. Ok, entonces aquí vimos los tres clases de fuego y vimos las tres clases de extintores específicos para controlar los fuegos. Sí, entonces no olviden dejar sus comentarios al final, allá abajo del video. Espero que me escriban y me digan qué tema quieren que toque en mis próximos videos, ¿sí? Y recuerden que esto es una tarea comunitaria, es algo de vocación que estoy haciendo para llegar a más audiencias, a más hogares y que se forme una cultura de seguridad en la casa y en los lugares de trabajo. Entonces eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, me gusta y compartir.